Hola, buenas noches, mi nombre es Helio Ponciano, soy el tesorero del Club Pedro Molina. Estamos en la comisión directiva con la gente organizando nuestra fiesta de fin de año, que será el sábado 16 de diciembre a las 21 horas. Estamos invitando a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta de fin de año donde celebramos el esfuerzo, el desarrollo de todas las actividades deportivas y culturales y sociales que tenemos acá en el club. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerquen a compartir escena a la canasta. Va a haber reconocimiento de todas las disciplinas y todos los talleres que hay, culturales, teatro, va a ser alguna representación. Y después a la noche cerramos con un baile, van a haber premios, sorteos. Bueno, y vamos a reconocer a tres personas que han estado acompañando al club en la última etapa de la gestión. Este año, sobre todo, han estado acompañando en las distintas actividades, en el básquet, en tenis de mesa. Y vamos a recordar a nuestro querido Marco Jofré. Así que los invitamos a todos a estar el 16 de diciembre a 21 horas acá en el Pedro Molina. ¡Gracias!